La solidez en las investigaciones efectuadas por la Unidad Especializada en Robo de Vehículos Los vehículos tuvieron como resultado la obtención de una sentencia de tres años y medio de prisión en contra de Eric Roberto Rodríguez Canales, penalmente responsable del robo de un automóvil en el exterior del centro comercial. Fashion Mall, a través de un juicio oral llevado en su contra, la agente del Ministerio Público sustentó que la tarde del 29 de julio de 2017, el sujeto se apoderó de una pick-up Silverado, 2002, con placas del Estado de Sinaloa, la cual se encontraba estacionada. Durante las indagatorias de los hechos, se recopilaron medios de prueba en los cuales se logró obtener la identidad del responsable y una orden de aprehensión en su contra, misma que fue ejecutada con su captura el 21 de agosto de 2017, día desde el cual se encuentra en la cárcel. De acuerdo con información otorgada por el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, el sujeto arribó al centro comercial a bordo de una camioneta Dakota de color verde y posteriormente, hortó el otro vehículo, mismo que ya fue recuperado por las autoridades. Con base a las pruebas presentadas por la representación social, un juez dictó el fallo condenatorio en contra de Eric Roberto Rodríguez Canales, a quien le fue impuesta una sentencia de tres años y medio de prisión. En esta nota, Chihuahua Eric Roberto Centro Comercial Ladrón.